Tierra de la guerra de la guerra, seguía la gente ¡Voy! ¡Voy a la nación! ¡Al un ahí está la pista! ¡Eso! ¡Voy a la nación! ¡Voy a la nación! ¡Voy a la nación! ¡Voy a la nación! ¡Eso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Gané la pasión! ¡Gané la pasión! ¡Voy a la nación! ¡Voy a la nación! ¡Voy a la nación! ¡Voy . ¡Dos! ¡Voy a la pistola! 10 minutos, 10 salutos para 3, 2, 1 Tiempo Segundo round, espaljaro, segundo round Se inscrever no canal no canal, espaljaro, segundo round Tres, dos, uno ¡Bien! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte ese aplauso ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Che, re flaco ese aplauso! ¡Se podía copar, eh! ¡Dale, amigo, dale! Bueno, bien, bien. No lo gasten, no lo gasten que hay un montón de entradas más. Les voy a decir una cosa. Como ven, acá no tenemos jurado. Así que esto va a ser por ruido. ¿Bien? Ruido del público. No quiero falsedades, no quiero cosas truchas. Depende de ustedes. El que más me gustó, quiero que hagan palmas, ruidos y se tiran de los pelos. ¡Dale! A la cuenta de tres, obviamente. ¡Quiero ruido! ¡A la cuenta de tres para Canela Pasión! Y ahora quiero un ruido bien fuerte para los espartanos. No sé, no sé. ¿Por qué me dejan esto a mí? ¿Por qué me dejan esto a mí? Yo le voy a decir que no tengo nada de diferencia. No me cabe, no me cabe. Pero yo no tengo nada de diferencia. ¡Canela Pasión pasa! ¡Fueros aplausos para los espartanos también! ¡Fueros aplausos!